En emotiva ceremonia, la Municipalidad de Miraflores conmemoró el aniversario 139 del sacrificio del Coronel Leóncio Prado durante la guerra con Chile. Al acto realizado en el Parque Levantado en Sonora, en el distrito, asistieron representantes de nuestra comuna, instituciones civiles y militares. Presentes también la bisnieta y tataranieta, herederas de su legado. Felicito a la Municipalidad de Miraflores por haber hecho este parque tan hermoso y por haber colocado el busto de nuestro héroe, Leóncio Prado. Leóncio Prado es patrono del Servicio de Material de Guerra del Ejército Peruano, en razón que cuando estalló la guerra del Guano y el Salitre y a pedido de su padre, Mariano Ignacio Prado, a la sazón presidente de la República, trajo armas para la defensa de nuestra patria. Antes de este conflicto, el héroe nacional también había participado en las guerras de independencia de Cuba y Filipinas. Leóncio Prado murió fusilado por las tropas invasoras del sur, tras ser tomado prisionero durante la Batalla de Guamachuco el 15 de julio de 1883. Sus restos mortales descansan en la cripta de los héroes. En el mes de la patria, Miraflores promueve los valores nacionales. ¡Gracias!